Mi nombre es Barney Gómez, tengo 40, soy soltero y soy ebrio. Una dina de hotelo sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. ¡Eso lo explica todo! Es brillante, muy honesto y tierno, tiene el alma de poeta. ¡Es muy amable, señora! Disculpe, ¿algo se le atoró en la garganta y está muerto? ¡No he muerto! Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una neumon exploradora. ¿Es eso o es que no pueden admitir que tiene problemas? No lloren por mí, ya estoy muerto.